La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque el que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus celos y sentidos Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento y quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida que no debo verte Que perdí mi tiempo mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque el que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Óyeme bien Ya no me verás Ya no Ya no me verás más en tu vida Ya no me verás más en tu vida No, 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 no Óyeme bien Ya no me verás Más en tu vida No te toca a ti Disfrutar la mejor versión de mí Música Pero me llegó el momento Te quise ser más fuerte Ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque el que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Música Gracias por ver el video.